voy a sacarme la mascarilla para que me vean y me lean los labios creo que ya están viendo o ya saben más o menos por el título del vídeo de qué se trata el mismo y voy a hacer un recorrido navideño y voy a presentarles o mostrarles las mejores cosas para hacer y gratis por navidad este diciembre durante pandemia en la isla de manjar hace mucho frío vengan abrigados por favor y e y e y y y y y y Bueno, no tengo idea cómo se llama este shopping mall de aquí, pero estamos adentro de Hudson Yards, de todo el área, porque estábamos con mucho frío. Soy una amiga de Johanna, miren. Hola. Vamos a comenzar el recorrido navideño ahorita adentro de este lugar. Y lo mejor de todo este recorrido es que van a ser muchos lugares, van a ser dentro de centros comerciales o de lugares para que no se congele. Este es el primero, que es este centro comercial que está en la zona de Hudson Yards. Lo acabo de repetir, pero para que lo tengan en cuenta. Y tiene una decoración de luces impresionante. Mira, aquí hay... ¿Puedes tocarlo? ¿Puedes tocarlo? ¿Tú sabes que eres un pianista? No. Ya, mira. ¿Qué música tienes? ¿Qué tipo? Algo muy navideño. Este me gusta de... ¿Ese no? No, mejor no. Antes que nos saquen de acá. ¿Y qué pueden hacer acá adentro? Pues cosas así que pueden ver. Pues detalles que han puesto en todo el centro comercial por el tema navideño. Y lo más lindo es que está lleno de luces, luces por todos lados. Es un centro comercial así que pueden comprar mientras que se calientan y aguantan un poco la ropa del frío que está afuera. Miren, si les gustan las fotos, ese foco navideño por aquí... Vamos para arriba para ver qué... La dedicación que le han puesto a este lugar, ¿eh? Miren todo lo que está acá. Volteas. Y creo que se pueden quedar acá un buen rato. Si les gusta comprar, les gusta ver cosas navideñas, por lo menos acá tienen sus dos horas. Y todavía no salimos a la parte de afuera que está... Oh, acá también está bonito. Miren esto. Estamos en el último piso. Último piso. Acuérdense cuando vengan para acá. Último piso. Y esta es la parte más linda creo que de acá. A mí este tremendo foco navideño. Y atrás están viendo el bezel. Y no hay mucha gente. Eso es lo mejor de todo. Esto debería estar repleto, explotando de personas. Pero no hay mucha gente. No es que quieran incentivar a ustedes muchachos que están en sus casas a venir a Nueva York en estos momentos porque estamos en pandemia. Pero si están viniendo pues van a tener una experiencia rara en mascarillados. Pero una experiencia de lujo porque está vacío todo. Miren este super globo. Tienen el fondo del bezel. Recuérdenlo. Venlo de atrás. Se llama el bezel y es lo nuevo, la atracción nueva en Nueva York. Completamente gratis. Es al aire libre. Así que vengan muy abrigados porque hoy día está muy cambiante el clima. Ahora no hace tanto frío pero más temprano está congelado. Vamos a dar una bolita por acá para que vean todas las decoraciones. Y la verdad que verlo con luces es otra cosa. Primera vez que la veo con luces y me parece alucinante. No he visto algo parecido en todo Nueva York. Hace frío, frío, calor, frío, calor. Voy a sacarme la mascarilla de nadie a mi costado. Yo creo que no sé si comenzó como mejor lugar de decoración damideña pero debe estar en los top 5 de este video. Está corriendo un aire. A ver, terrible frío que hace. Están abrigados, muy abrigados. Que en este recorrido van a tener un poquito de frío. Estamos exactamente al frente del Radio City Hall. O de este famoso lugar donde hacen eventos. Al frente entre la 6ª avenida y la 49 están estas pelotas rojas muy famosas en época navideña. Rodeadas por estos árboles llenos de luces navideños que hacen esta parte de tu mayor clase mágica. Los edificios, más la gente, más las bolas, más todo lo que está alrededor. Bueno, hacen de este lugar un lugar pues, para ser gratis, espectacular. Está en plena calle, no tienen que pagar nada. Está en Manhattan, no tienen que venir sí o sí. La cantidad de luces que hay por aquí es mágico, ¿eh? Es mágico. Después de Hudson Yards, este es un poquito más tranquilo. Pero hay muchas cosas para ver por esta calle. Ahora vamos a seguir mostrándoles las cositas que hay. Dime. Cruzando la calle nada más, ¿eh? Esto es tu primera vez que lo veo. Son luces navideñas gigantes. En la tarde los vi, pero no eran tan lindos porque estaba apagado. Ahora de noche se ve. ¿Ustedes qué dicen? Se ve increíble. Se ve loco. Y más para allá, van a ver al frente, está este árbol. No es tan espectacular como el de Rockefeller, pero para que tengan una idea, que en dos cuadras, tres cuadras, pueden encontrar todas estas decoraciones de Navidad. Hoy, lo más loco de todo esto es que el año pasado, yo que fui un turista aquí, llegando, no podías caminar por estas calles. No se podía caminar ni avanzar, ni tomarse fotos, ni nada. Porque la cantidad de turistas era impresionante. Así que los que vengan en esta fecha y tengan la dicha y la fortuna de estar aquí, aprovechenlo al máximo. Porque esta cantidad de turistas, si están en diciembre, nunca se ha visto en Nueva York. Y ahora estoy en Bryant Park. Bryant Park debe ser uno de los lugares más mágicos en la ciudad para hacer este tipo de actividades, que es patinar sobre hielo. Si saben patinar sobre hielo, este lugar es gratis. Es hermoso, la decoración, los edificios de alrededor. Es súper, súper mágico si vienen para acá. A ver, no crean que es gratis completamente porque nadie viaja con sus patines para patinar en hielo. Así que van a tener que pagar entre 21 a 40 dólares por el alquiler de estos patines para entrar al cuadrado de este de hielo. Y vale la pena, supongo. Nunca he entrado aquí y yo he hecho un Rockefeller que está mucho más caro. Casi se mata. O se mató, creo. Tengan cuidado cuando vengan, eh. Si no quieren patinar porque tienen miedo, son inexpertos porque pueden hacer daño. Hay muchas posibilidades de que se hagan daño. También pueden cenar aquí. Pueden comer, pueden tomarse algo. Hay lugares para comprar. Hay un market, un mercado de Navidad navideño. El Holiday Market que se llama, que está en todo el parque. O si no, y si tienen mucho frío, mucho frío, pueden alquilar lo que está atrás mío. Se llaman igluz. Todo lo pueden reservar por internet. Voy a dejar todos los enlaces en la descripción para que lo puedan hacer. Y también importante que en este lugar, en este parque Bryan Park, hay un baño que es más limpio que el de mi casa. Así que si quieren ir al baño, lo pueden utilizar también. En caso de que lo hagan. Hace mucho tiempo que no venía al centro de la ciudad de noche. Pero la Navidad pues pudo más. Me trajo hasta acá. Estoy en el parque Sukoti, Sukoti Park, en el centro de la ciudad. Y ha sido un descubrimiento bastante bonito porque está decorado con más de 30 árboles de Navidad. Todos encendidos con luces. Y es un espectáculo de luces. Es chiquito, sí. Pero si quieren comenzar su recorrido bien o seguir su recorrido por aquí, pues podrían venir a este parque. Está bastante bonito, la verdad. Hay poquísima gente, muy poca gente lo conoce. Y miren nada más. Miren, por donde volteen van a ver luces. Es una cantidad de luces impresionante. Yo lo veía de lejos siempre, pero nunca había entrado. Y ahora que está con los árboles prendidos y todos encendidos, digamos, se ve completamente diferente. Está súper lindo. Todos los enlaces de los lugares que estoy visitando los voy a poner en orden. Desde el centro hasta arriba de Manhattan. Para que puedan visitarlos en orden si quieren visitar todo. Se van a sorprender con este. Este de acá está. Parezco pálido porque todo está azul y morado en este lugar. Pero lo mejor que comiencen por arriba para que vean todo el espectáculo desde arriba, como lo están viendo ahorita. Y vayan bajando por pisos porque son como cuatro pisos hasta el piso principal que parece una pista de patinaje. Vamos, vamos, bajando, paramos. A lo bueno del Oculus es que es cerrado, no hace frío y es un centro comercial. Hay comida, hay bebida y hay para comprar cosas. Así que pues pueden pasarse un ratito acá mientras que van explorando todas las cosas de Navidad. Y se calientan un poco acá y pueden hacer compras también, de paso. Pero está hermoso, está bonito. Déjenme decirle que es. Aquí te quedas en la parte de abajo cuando llegas. Si miras para arriba es gigantesco, es monumental. Así que la decoración no es espectacular. Solamente que el juego de luces y la construcción hace que todo sea mucho más, pues, lindo. Porque todo es blanco, el contraste con las luces tiene que venir para acá. Y de aquí pueden comenzar o aquí pueden terminar, como quieran. Pues ustedes van a tener que hacer su itinerario. Pero yo le doy un 9 de 10. 9 de 10. Muy cerquita, justo al frente, mira. Atrás está el Oculus cruzando la calle, esa avenida principal. Está este centro comercial que se llama Brookfield Place E. También tiene decoración de Navidad y es súper conocida, se llama Luminis o algo así. Pero vamos a verlo mejor. Primera vez que vengo del centro comercial siempre estuve por afuera, nunca por adentro. Y esta decoración con cubos mágicos y 4 o 5 árboles alrededor. Está interesante, la verdad. También pueden salir en la parte de atrás que está el malecón y ahí también hay más decoración que ahorita se lo voy a mostrar. Pero me ha gustado. Le pongo 7 de 10. 6.5 a 10. Porque es interesante la forma que tiene. Eso sí se lo doy. Vamos a ir afuera para mostrarle más cosas, a ver. Pero está en Fiat Teatro, es súper interesante. Si le gustan las fotos, creo que sale un fotoma aquí, eh. Lo están viendo en el medio, se pueden parar ahí y tomar las fotos de arriba. Háganlo. Ok, esto ha sido una sorpresa bastante grata para mí porque no sabía que había una pista de patinaje aquí. No es tan grande, no es tan linda como la de Brian Park o la de Rockefeller. Y famosa. Es más, digamos, escondidita, disimulada. Pero lo lindo de este lugar es que no hay mucha gente. Es un poquito más barato. Voy a poner todos los enlaces en la descripción para que sepan los precios. Si puedan venir y sopesar, balancear, calcular cuál les conviene más. Pero tienen la vista de todo Nueva Jersey, el centro de Nueva Jersey, de Union City. Y es lindo, eh. Es lindo. Se han esforzado. Aparte, tienen los edificios del centro de Nueva York arriba tuyo. Y, bueno, tiene su magia también. No es que solamente Brian Park y Central Park y Rockefeller sean los mejores. Aquí también es una opción bastante, es bastante diferente a lo que he visto antes. Pero parece que vale la pena, eh. Está interesante. Muchísimos lugares que yo investigué y que habían decoraciones de Navidad están cerrados. Ojo con eso. En especial son los parques públicos. Nos parece que el gobierno de Nueva York no ha querido invertir en Navidad o en luces o en decoraciones navideñas este año. Porque no quería aglomerar gente, turistas en Navidad en el 2020. Así que hay muchos lugares que normalmente tenían decoraciones y este año no las tiene. Como el Madison Square Park que tenía un árbol gigante. Muy decorado con luces y con una vista del Empire State muy bonita. Pero este año parece que no lo han puesto. O yo he venido muy temprano y todavía no está. Así que quizás más adelante lo ponen. Pero por ahora no está. Y yo creo que es difícil que lo pongan porque en la página web no sale nada tampoco. A ver, estamos en la avenida 34 con la sexta. Estamos exactamente al frente de Macy's. Es esta tienda que pues tiene su desfile de Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias. También para Navidad se pone de gala. Sí, vamos a estar primero por las ventanas. Les voy a mostrar las mejores ventanas porque son muchas. Y ustedes ya cuando vengan pues pueden recorrer todas. Pero sí que se esfuerzan, ¿eh? Pueden jugar en algunas ventanas, ¿eh? Aquí está el botón. Pantalla para que jueguen, miren. Esto hubiera estado pero explotando de gente si hubiera sido tiempo normal. Pero ahora pues hay muy poquita gente esperando. Así que se puede disfrutar mucho. A ver, este es el de la sexta avenida. Están increíbles, ¿eh? Son pequeños teatros. Miren este de acá. Y acá hay otra más. Este es solo en la parte de afuera. Imagínense, ahorita vamos a entrar. Qué lindo, la verdad. Y este año el tema es Believe, ¿querés creer? Todo lo que ven atrás mío, que son las ventanas de Macy's, normalmente esta que se llama Herald Square, estaba repleto de gente. Este año pues para las personas que tienen la fortuna de venir, van a ver todo esto, pero de lujo porque no hay gente. Puedes pararte y disfrutar, tomarte fotos y no tienes que moverte o estar empujando o empujado. Lindo. Yo sé que no pueden ver mi sonrisa detrás de mi mascarilla, pero la decoración aquí adentro está de lujo, ¿eh? Se la voy a mostrar un poquito, pero está de lujo. ¡Suscríbete al canal! Miren, ahí puedo ver que están armando un árbol de atrás. Creo que son tres árboles, pero creo que llegué muy temprano, así que saben lo que va a pasar. Eso significa que va a haber parte dos de este video en Manhattan con Brooklyn, puede ser, ¿eh? Eso es lo que yo creo que va a pasar. Vamos a ver si la siguiente semana lo puedo hacer, pero se los prometo porque yo me quedo con las ganas de ver este lugar también. ¡Ajá! Este es nuevo en la quinta avenida, ¿eh? Y han puesto 11 decoraciones, me parece, desde la 51 hasta Central Park. Y es todo esto, con tema navideño. Vamos a ir a... Se supone que todo está en esta avenida, caminando por las dos aceras hasta Central Park. Así que mientras encontramos esas cositas, que va a ser casi la parte última del recorrido, salvo que encuentre otra cosa que quiero buscar. Me parece que es un poquito tarde. Si no, lo pongo en el otro video, no se preocupen. Pero se está acabando el recorrido, chicos, espero que les haya gustado, espero que les haya gustado. Y si ya han visto el video hasta ahorita, pues ya tienen que darle... O ya tuvieron que darle me gusta. Ya tuvieron que darle me gusta, yo no sé, pero... Si no, no me gusta hasta ahora, estamos complicados, la relación está complicada. Ok, chicos, yo sé que se han dado cuenta que no le he puesto calificación a todos los lugares como comencé. Porque, no es que me olvidé, porque ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para calificar esos lugares cuando tengo a ustedes que lo pueden hacer? Así que en el primer comentario voy a dejar la lista de lugares que he puesto con el número de cada uno. Y ustedes van a elegir al ganador en un ranking de 0 a 10. Les van a poner calificaciones y me van a ayudar así a saber pues cuál les gustó más a ustedes. Por favor, coméntenlo. Oye, otra cosa que les digo es que yo no les he mostrado todas las ventanas de la quinta avenida, pues porque son demasiadas. Toda la quinta avenida tiene ventanas bonitas, algunas más interesantes, otras menos. Yo les he mostrado las que más me interesan, que son las principales. Pero quiero que miren esta de acá, la acabo de encontrar. Y está súper alucinante. A ver, si alguien está interesado en diamantes, miren esta cartera de diamantes, esta copa de diamantes. Zapato creo que está hecho con incrustación de diamantes. No tiene precio porque yo creo que sería un precio absurdo, pero es de la marca Bergolf Goodness. No tengo idea cómo se dice. Pero quiero mostrarles esta ventana y una ventana más, miren. Esta ventana acá les quiero mostrar lo extravagante y extraordinario que es esto, ¿eh? Lo vi del frente y me quedé con cara de... ¡Oh, qué locura! ¿Qué les parece? El Rockefeller ha cambiado todo este año por la pandemia. No es libre como era antes, hay que hacer una fila, me parece, y te dan solamente cinco minutos. Vamos a ver cuánto se puede demorar ahorita, pero hay muchísima gente. La fila que ven ahí es para el patinaje sobre hielo, que es cortísima. Normalmente pues eran cuadras de cuadras, tienes que esperar como una hora por lo menos. Creo que avancen rápido. Y aquí está el árbol. Pero está, miren cómo está todo, está todo enrejado aquí. Está todo enrejado, está acercado. Vamos a preguntar pues cómo se puede hacer para ver. La verdad el árbol se ve desde acá, se ve bastante bien, no tienes que entrar. Pero vamos a preguntar igual. Oh, so there's no ticket services right now, but the entrance is over there where you see my guy with the jacket. Over there. Ice skating too. Up both of them. Yep, perfecto. Ok, miren, ahora funciona así, hay círculos en el piso y los que están pegados más cerca al árbol, tienes que esperar que la gente salga de ahí y tomarse fotos y tú puedes entrar al círculo de adelante. Yo estoy ahorita al círculo de atrás, como pueden ver, y tengo que esperar a que alguien se abra para poder entrar y estar ahí unos minutos hasta que no sé cuánto tiempo estaré. Solamente quiero tomar unas fotos, tienes que hacer tu fila en todos lados. Me agarrar igual, pero así es este año. Ok, déjame decirles que esto de Rockefeller está muy extraño, porque la entrada principal está cerrada para el público. Solamente entras por un lado y es donde está la foto icónica, normalmente la entrada principal. No se puede tomar fotos ahora. Y pues te da un pedacito de espacio para tomarte una foto, es bastante incómodo. Sigue siendo lindo, mágico también, pero si es tu primera vez y no lo has visto antes, pues es una experiencia bastante limitada. A nada, creo que es maravilloso, pero es raro igual, es raro. Ok, estoy a la quinta avenida, estoy cerca del Rockefeller y al frente está el SAC con su juego de luces y su show de luces. Hay gente, sí les digo, pero no hay la cantidad de gente que hay normalmente en años anteriores que no puedes caminar, se los voy a mostrar ahorita. ¡Gracias! 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 Yo no me acordaba que era tan lindo. Una vez lo vi me acuerdo mi vida y fue hace como tres años, pero lo acabo de ver y para hacer un espectáculo gratis que dura un minuto y medio es impresionante. Que sea gratis en la calle, esto estamos en la calle, estamos en la plena quinta avenida, al frente del Rockefeller. Si la gente que no conoce, pues en la calle, plena calle, no tienen que entrar, no tienen que pagar nada, esto está en la calle, es impresionante. Las ventanas comienzan desde la 48, 49, me parece, ahorita les digo bien, pero miren, son pequeños teatros y tenemos que ir un poco rápido, miren lo que es, es súper lindo. Esto es de pura moda, ahorita es pura moda, es un centro comercial, así que también venden sus productos aquí, miren estos de aquí. Me parece súper loco, a ver, yo siempre digo que en Nueva York nada es gratis, bueno, algunas cosas, pero Navidad puedes hacer muchísimas cosas gratis como están viendo. No pagan un dólar y ya ven que pueden pasarlas súper bien como lo estoy pasando yo. Y como ustedes saben, pues van a venir aquí, ustedes pueden llegar aquí a ver las demás. ¡Gracias! 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 Y chicos, aquí que se acaba el video, pues espero que les haya gustado todo el recorrido que hice el día de hoy. Síganme en Instagram, comentenlo, compartanlo, distribuyanlo, denle me gusta, suscríbanse, activen la campana y nos vemos en el siguiente video. Un recorrido nocturno maravilloso, a mí me encantó, estoy cansado, me voy a casa a descansar. Muchas gracias por ver, nos vemos el siguiente fin de semana como siempre. Déjenme tapar esto como siempre. ¡Gracias!